Ya todos saben que se acerca el Speed Server y es una locura, todos han perdido la bendita cabeza, están planificando cuánto gastar, están viendo cuánto tiempo van a jugar E incluso hay personas que han ahorrado por más de un año ítems de evento para poder utilizarlo por fin en este Speed Server y ganar las mejores recompensas Es realmente una bendita locura, así que tú también tienes que aprovecharlo En este video quiero comentarte algunos tips que he aprendido y también ciertas dudas y al final mi decisión de jugar el Speed y con qué personaje voy a jugar que al final te va a sorprender Así que ¡Hey! ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo video de MooOnline Entonces compi, para no ser larga porque todos, todos y cada uno ha hablado sobre este tema, te ha mostrado la página, te ha mostrado el tutorial, te ha dicho mil y una cosa Que realmente te ha asustado, al menos yo he visto algunos directos y sí me ha asustado y he temblado E incluso he pensado en empeñar las joyas de la familia para poder comprarme todos y cada uno los paquetes y llegar a nivel 800 Son todos mis recursos o nada, perdóname por vender el collar de la familia mamá, perdóname, pero prometo que lo utilizaré bien Como tú ya sabes hay Speed Server, lo único que tienes que saber es darle reclamar, logeas, reclamas y te van a dar tu paquete de 3 días Y recién el 11 de este abril te van a dar los demás recompensas para que empieces de una bendita vez por todas Hay diferentes tutoriales sobre cómo empezar, incluso yo tengo uno que empecé hace 2 Server Speed, estaba muy bueno, aprendí muchas cosas Pero igual en este Speed sí que voy a tener algunos problemas y es por esta razón que lo vamos a transmitir en directo para poder hacer parte y divertirnos al máximo nivel Pensé que lo hacíamos para trabajar en equipo, no para que uno le dijera qué hacer a todos los demás Alguien debe tener el mando y no creo que pueda ser tú ¿Sabes qué? Ya me estoy hartando de todas tus... ¿Quieren callarse? Me ha ido mejor luchando con ejércitos enteros y ¿saben por qué? Porque no tengo que preocuparme por nadie más que yo Luego de esto hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta compañero Todos están esperando el Speed Server, quiere decir que estos servidores van a estar con muchos jugadores activos Quiere decir que los spots van a estar completamente llenos y va a haber mucho kiss, va a haber mucho queso Hay gente que te va a carroñar, hay gente que te va a malograr un party Y como sea, como sea, va a querer ganar experiencia y ganar tu sitio Hay algunos consejos que dicen que deberías tener un party como este de 5 jugadores para que la gente se asuste y se aleje Porque no puedes ganar un party de 5 personajes Si juegas solo, solín, solito, tienes más probabilidades de ser carroñado y que te quiten tu spot Y es horrible y es frustrante porque hay gente que realmente quiere ver el mundo arder Luego compañero, hay otro caso que quiero compartirte y que recién he aprendido Por ejemplo, en el Speed Server tú vas a subir niveles muy rápido Vas a tener el gol, de repente vas a tener paquetes muy rápido Entonces, va a pasar lo mismo que pasa con esta elfa de energía Vas a subir niveles muy rápido y los puntos se te van a acumular Entonces, olvídate de dar click, click, click Compañero, se va a romper tu dedo de tanto dar click Se va a romper tu mouse y la vas a pasar muy mal Entonces, el trucazo que te quiero enseñar es que ahora vas a usar el botón del medio del ratón Y lo único que tienes que hacer es darle click con la ruedita Le das click a energía, por ejemplo Y automáticamente se va a subir todos los puntos de una manera muy rápida Olvídate de darle click, mira cómo se sube Es que es rapidísimo ¿Cómo no existía esto hace más de 20 años? No lo entiendo compañero Pero mira, mira, mira cómo se sube Es espectacular, me encanta Es un trucazo que tienes que saber si es que eres novato Incluso hay algunos expertos que ni siquiera saben este truco Yo recién he aprendido esto Pero bueno, te lo comparto compi Luego, otra cosa que tienes que saber es que si quieres llegar al máximo nivel Básicamente vas a tener que pagar He visto diferentes directos donde te dicen que tienes que pagar muchísimo dinero 120 dólares hasta 150 o de repente más Para llegar a ese nivel y conseguir las mejores recompensas Dice que van a dar 200 mil roots Van a dar ítems Van a dar muchas recompensas muy buenas Entonces para eso vas a tener que desembolsar tu dinero compi Yo no sé cómo está la situación económica de todos Y cada uno de ustedes Pero sé de alguna manera que no van a poder invertir tanto dinero Entonces al menos lo que debes de buscar es llegar al nivel 400 Siempre y cuando tengas las recompensas gratuitas Que hayas acumulado de diferentes eventos Si es que no la tienes De repente mejor pásate del speed server Porque de alguna manera te vas a frustrar Si es que no llegas a los niveles mínimos Y no obtienes las recompensas mínimas compi Pero al final quién soy yo para decirte que no juegues algo Disfrútalo, pregalo, practícalo Gana experiencia y pásatela bien compi Que es lo principal Tu entretenimiento Ya que esto es un bendito juego Luego compi Si es que tú gastas dinero aquí Realmente quiero decirte algo corazón Y siempre lo he dicho en todos y cada uno de mis directos Piensa de una vez por todas en crear contenido Todos los creadores de contenido van a invertir en este server speed Para crear contenido Y van a sacar ganancias Van a monetizar este contenido Entonces van a poder ganar y recuperar lo que han invertido Van a tener su super cuenta nivel 700, 800 o 600 Pero también van a recuperar el dinero compi Entonces puede ser un momento muy valioso Para que tú comiences a crear contenido Y te lances a ser un creador de contenido de MooOnline Y comiences a monetizar Luego puedes crear otro tipo de contenido en Youtube Pero al final lo importante es que monetices jugando Que puedas recuperar lo invertido Piénsalo compi Te lo dio al corazón Para que puedas disfrutar al máximo nivel Y recuperando todo lo que gastas en este juego Recontra Pay2Win Y por último compañero Realmente no sé que cuenta crearme No sé que personaje utilizar He estado revisando diferentes comentarios A través de los directos Y todos y cada uno me dicen Soul, Kundum, Soul, Kundum, 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 Kundum Perfecto y maravilloso El problema es que yo voy contra corriente Entonces me he puesto a pensar Me he puesto a analizar Me he cuestionado en mi vida entera Y he pensado que de repente el Kundum No sería una muy buena opción Por diferentes temas Porque vas a tener que distribuir los puntos De una manera un poquito complicada E incluso todos y cada uno de los jugadores Ya tienen un Kundum Compi Entonces más Kundum Más Kundum Darte más Kundum Pienso yo que no tiene sentido Entonces estoy pensando seriamente En jugar una Summoner O Summoner No sé cómo le dices Para poder traer algo nuevo al canal Sé que hay muchos videos de Summoner Pero como que he visto por ahí Que la Summoner es muy buena para PVE Baja un montón Resiste un montón Y es muy buena El único problema Es que ataca como la Elfa En Kono Entonces de repente No vas a poder matar tan bien Porque no es AOE Pero también es una ventaja Porque he visto diferentes Kundum Que se plantan en el medio del spot Pero le hacen mucho daño En cambio Si tienes un personaje Que ataca en Kono El personaje se puede ir a un lugar Y hasta que venga el monstruo El monstruo ya está frito Ya está muerto Está destruido Entonces no le pueden atacar El problema es el drop Porque para que coja las monedas Va a tener que meterse al spot Y adiós Entonces Ese es el bendito problema Que he visto del Summoner Entonces estoy pensando seriamente En jugar un Summoner Dime tú por favor Aquí en los comentarios Si es que está bien De repente estoy loquísimo Y al final cuando llegue A nivel 600 500 700 800 De repente me arrepienta Y luego esté Pi 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 Y no esté conforme Con la decisión que haya tomado Pero bueno Creo que lo principal Es eso Al final Mira ahorita estoy jugando Con mi mago Con la Elfa Energía Y con la Elfa Mayor A nivel 400 Y todos están ganando experiencia Todos están trabajando juntos Y están matando Un spot muy fuerte Donde bajan 200 300 de daño Al menos Si tengo 500 Entonces de dos golpes Me bajan Compi Bueno aquí tengo 1000 Porque tengo el buffo Pero me matan Entonces estoy aquí Viendo Como puedo ayudar A mis otros personajes Con este personaje De nivel 400 Y que aún gane experiencia Entonces básicamente Esto vas a tener que hacer El speed Algo más que te quiero decir Compañero Es que vas a tener que dejar Tu computadora prendida Si es que vas a estar Dos semanas Vas a estar Con la computadora prendida Dos semanas Si es que vas a estar Tres semanas Tres semanas Y eso es dinerito Dinerito Entonces piénsatelo muy bien Sé que todos se emocionan Sé que es muy interesante Tener una cuenta A nivel 800 Pero también implica Mucho gasto Mucho estrés Estar ahí pendiente De la computadora Y de repente tu familia Puede incomodarse Con esto De repente puede generar Mucha ansiedad Problemas de dormir Por ejemplo Hay algunos que tienen La computadora en el cuarto Y la computadora suena muy fuerte Entonces no vas a poder dormir bien De repente tu familia se enoja Porque vas a estar pendiente Más de la computadora Y piénsatelo dos veces Compi No pierdas la cabeza Por este motivo Yo también te digo Crea contenido Para que al menos tengas Esa recompensa monetaria Esa recompensa De recuperar Lo invertido Pero bueno compañeros Es un consejito Que te quiero dar Espero que te la pases bien Diviértete Engríete Y sigue adelante Así que muchas gracias Por estar en este video Y nos vemos en el siguiente Así que ¡Adiós! Suscríbete Compi Suscríbete Suscríbete Suscríbete